No sé si volverás a regresar Y me duele tanto que no estés aquí No encontré el motivo por qué te perdí Qué cosa pediste que yo no te di Cuánto vale tu cariño que no lo pude tener Poné celos a tu precio mala mujer No sé si volverás a regresar Pero ya no aguanto que no estés aquí Quiero ver que la distancia te haga descubrir Que me necesitas y vas a sufrir Yo te amaba como a nadie pero tienes que pagar Sufre ahora mil especios así tengas que llorar Con cada gota de mi sangre corre odio y rencor Pide a Dios que te perdone porque yo no Uno a uno tus engaños vas a pagar Y aunque quieras olvidarme ya no podrás Cada gota de mi sangre corre odio y rencor Pide a Dios que te perdone porque yo no Uno a uno tus engaños vas a pagar Y aunque quieras olvidarme ya no podrás No sé si volverás a regresar 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 No sé si volverás a regresar